Hoy se celebra el Día del Maestro, un homenaje a aquellas personas que nos acompañan e instruyen en gran parte de nuestra vida y en Magazine 24-7 te traemos 5 profesores famosos del cine y la televisión. El profesor Jirafales es el maestro más recordado por muchos, gracias al famoso programa de televisión El Chavo del Ocho. Él era un maestro muy dedicado y aunque casi siempre lo terminaban sacando de sus casillas e imponía castigos, nunca se dio por vencido. Y en sus propias palabras dijo, a pesar de todo, tengo fe en los niños y si queremos construir un mundo mejor, aquí están los cimientos. 2. La maestra Simena de la telenovela Carrusel de las Américas. Ella apreciaba mucho a sus alumnos, tenía un trato amable y una enorme paciencia por lo que era muy querida por todos los pequeños. En un episodio, ella viaja a su pueblo y deja a los pequeños a cargo de otra tutora. Al principio no era querida por los niños, sin embargo, terminan aceptándola al entender la necesidad de su maestra por ir a su pueblo natal. El profesor Snape de la serie de películas Harry Potter. Quien nos recuerda al frío, calculador y duro profesor de pociones y artes oscuras de Hogwarts. Snape era un maestro estricto y si bien es cierto, lo fue más con el protagonista. Siempre buscaba impartir lo mejor que podía sus lecciones, aunque a viste de muchos podía parecer un personaje malo y siniestro. Siempre cuidó de sus alumnos y esto quedó demostrado en una escena de las Reliquias de la Muerte parte 2. 4. Dewey Finn. El tutor de la película Escuela del Rock era un maestro excéntrico, que a primera vista se veía que no le importaba impartir sus clases y que solo parecía despertar interés cuando se hablaba de música. Era un profesor de los más pintorescos y aunque terminó siendo maestro casi por accidente, al final fue un gran docente de música. 5. Si alguna vez soñaste tener un Sensei que te enseñara las artes milenarias del Karate, el señor Miyagi es la elección perfecta para ti. El señor Miyagi es uno de los máximos exponentes si hablamos de enseñanzas alternativas a lo que Karate se refiere. Seguro que muchos dudamos de sus métodos cuando puso a Daniel Laruso a pintar una valla, lijar o lavar el piso. Sin embargo, tan pronto vimos al joven detener los golpes de Miyagi usando las técnicas de encerado y pintado. Nos quedamos callados y se nos fue el escepticismo. Y si con eso no te basta, el señor Miyagi no solo le enseñó Karate, sino todo un modo de vida que hizo que Daniel mejorara su autoestima y seguridad. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.